Bienvenidos a la clase de configuración externa e interna del corazón. Los objetivos de la clase son orientar al corazón dentro del tórax, describir sus relaciones y su configuración externa e interna. El corazón es un órgano de cuatro cavidades, los ventrículos derecho e izquierdo y los átrios derecho e izquierdo. Este se encuentra ubicado en el mediastino y funciona como bomba para expulsar sangre hacia todo el organismo. En tres dimensiones tiene forma de pirámide cuadrangular, con un vértice hacia anterior, a la izquierda y abajo, una base hacia posterior y cuatro caras, la anterior, que se puede observar en esta imagen, la inferior y las pulmonares derecha e izquierda. A su vez, hay bordes que las separan. Esta, sin embargo, no es la única descripción del corazón debido a que muchos autores consideran al átrio derecho como un borde, cambiando la forma a una pirámide triangular. Sin embargo, cualquier forma que se le dé es pedagógica y no siempre aplicable al corazón en vivo, ya que este es un órgano dinámico que adquiere distintas formas durante las fases de llenado y de vaciado. En esta imagen, se puede observar un preparado cadavérico de un corazón disecado. A este, se le quitó el epicardio para poder ver las fibras miocárdicas, las arterias coronarias y las venas cardíacas. Lo podemos observar desde su cara anterior o también llamada externo-costal, debido a su estrecha relación hacia anterior con esas estructuras. Esta consta una zona ventricular y una atrial, separadas por el surco coronario, que en esta región del mismo se observa la arteria coronaria derecha. La zona ventricular de la cara anterior se ha ocupado en su mayor parte por el ventrículo derecho, en cuyo borde se observa a la arteria marginal derecha, y también por una porción del ventrículo izquierdo. Podemos diferenciarlos debido al surco interventricular anterior, a través del cual podemos proyectar al tabique interventricular en su interior. Se observa en el surco a la arteria interventricular anterior y a su vena homónima. A su vez, se puede marcar la primera arteria diagonal. El vértice del corazón está conformado por la punta del ventrículo izquierdo. Este se proyecta por anatomía de superficie detrás del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular. La zona atrial, por encima y a la derecha del surco, se encuentra ocupada por el atrio derecho, con su aurícula, y el atrio izquierdo, del cual solo se ve su aurícula, debido a que gran parte del mismo se encuentra oculta por la salida de los grandes vasos, el tronco pulmonar y la aorta ascendente. Es por eso que lo observaremos en la imagen de la izquierda, que es una vista superior del mismo corazón, con la zona ventricular, el tronco pulmonar, traccionado hacia anterior, y la aorta ascendente con el origen de las arterias coronarias derecha e izquierda. Se puede observar la morfología de la porción de los atrios que ocupan la cara anterior del corazón. Estos tienen una forma vertical y cóncava hacia adelante, abrazando a los grandes vasos. Cerca de la unión interatrial, se observa la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho. Esta es la cara inferior del corazón, que al apoyarse sobre el centro tendinoso del diafragma, también puede denominarse diafragmática. La misma va a estar dividida por el surco coronario en un segmento atrial, que es más posterior, y un segmento ventricular, que es más grande y anterior. La zona ventricular, a su vez, se encuentra dividida en dos porciones laterales por el surco interventricular posterior. El segmento izquierdo corresponde al ventrículo izquierdo, y el derecho al ventrículo derecho. En el surco, se encuentra la arteria interventricular posterior y su vena homónima. En el surco coronario, se observa hacia la derecha a la arteria coronaria derecha, mientras que a la izquierda se encuentra la arteria circunfleja, que se halla oculta debajo del seno coronario. Esta morfología, que adoptan los vasos del surco interventricular posterior y coronario, se denomina cruz del corazón. En la cara inferior de los atrios, particularmente del atrio derecho, se encuentran los escasos milímetros que conforman el segmento intratorácico de la vena cava inferior, desembocando en el mismo. En esta imagen, vemos al mismo corazón desde posterior, observando la base del mismo. En este caso, se observa predominantemente el atrio izquierdo, que recibe las cuatro venas pulmonares, dos superiores y dos inferiores. Este segmento es plano y se adapta a la cara anterior del esófago. Hacia la derecha, encontraremos al atrio derecho. Este tiene una proyección principalmente hacia la cara derecha del corazón. Por eso es que el segmento que se observa desde la base, es solo el que queda entre la vena cava superior e inferior. Además de las estructuras que conforman la base, podemos observar al tronco pulmonar, a la aorta ascendente, a la vena cardíaca magna, marcada con el asterisco, y a la formación del seno coronario que desemboca en el atrio derecho. A su vez, se observa el ventrículo izquierdo. En la siguiente imagen, se muestra un preparado cadavérico en una vista anterior, en donde observamos a los pulmones, ocupando las regiones pleuro-pulmonares, y entre ellos al mediastino. Podemos ubicar en el segmento superior, al arco aórtico con sus ramas, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, y subclavia izquierda. A su vez, se puede observar a las venas brachiocefálicas, formando la vena cava superior, que luego desembocará en el atrio derecho. En cuanto a las relaciones inmediatas del corazón, encontramos al diafragma, y podemos observar cómo se relaciona descansando sobre su centro tendinoso. Por otro lado, a los laterales tenemos la estrecha relación con las caras pulmonares. En cuanto a la cara derecha, podemos describir que se encuentra representada por el atrio derecho. En cambio, la cara pulmonar izquierda está formada por una pequeña porción del atrio, que en esta imagen se observa la íntima relación con la língula del pulmón que lo oculta, y también está formada por el ventrículo izquierdo. Si analizamos ahora la imagen de la derecha, se puede observar un corte sagital de cuello, tórax y abdomen. Si tuviésemos que representar el corte en la imagen anterior, lo haríamos a esta altura, más o menos. En el mismo, identificamos hacia anterior al esternón y hacia posterior a la columna vertebral cérvico-tóra-columbar. Se puede encontrar entre el tórax y el abdomen al diafragma, por debajo del cual se encuentra el hígado. Mientras que hacia superior, se observa la laringe, la tráquea y el bronquio izquierdo. En el caso del mediastino, éste se va a encontrar ocupado en su mayor parte por elementos del aparato cardiovascular, como el corazón, que va a estar rodeado por el epicardio. Como el ventrículo izquierdo está proyectado hacia la izquierda, en este corte sagital medio, la cavidad ventricular que se observa es el ventrículo derecho, que a su vez es la cavidad más anterior del corazón. Es por eso que su pared muscular tiene relación con el esternón y a su vez está apoyado por su cara inferior en el diafragma. Dado que el eje del corazón es hacia adelante y a la izquierda, lo que se ve por detrás del ventrículo derecho es el tabique interventricular. Al mismo tiempo, por arriba del ventrículo, se observan las válvulas de la válvula aórtica y la porción ascendente de la arteria aorta emergiendo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que por su proyección diagonal lo podemos ver en esta imagen. Si seguimos el recorrido de la misma, se puede reconocer el origen del tronco brachiocefálico, el cual está seccionado debido a que inmediatamente se proyecta hacia la derecha. Por delante de éste, en un plano más anterior, se observa la sección transversal de la vena brachiocefálica izquierda. Esta misma relación se puede observar en la imagen que vimos previamente, donde se ve el tronco brachiocefálico e inmediatamente anterior a éste, la vena brachiocefálica izquierda. Otra relación muy importante en esta imagen es la del tronco de la arteria pulmonar con la aorta ascendente, que se encuentra a la izquierda de la misma y luego se hace posterior. Esto quiere decir que la bifurcación del tronco pulmonar se encuentra a la izquierda de la línea media. Entonces, si regresamos a la imagen de la derecha, en la sección sagital media, sólo se verá la arteria pulmonar derecha marcada con el número 1, posterior a la aorta ascendente. Por debajo se encuentra el atrio izquierdo, que es la cavidad más posterior de las cuatro del corazón. Éste empuja el contenido del mediastino posterior tomando íntima relación con el esófago. La división del segmento atrial y el ventricular está dada por el surco coronario en su porción anterior y posterior. Se observa cómo la porción donde se ubica el seno coronario tienen íntima relación con el esófago. Si continuamos la pirámide del corazón desde la base, que es el atrio izquierdo, en esta imagen podemos ubicar todas las partes de la cara anterior. El segmento más vertical, que corresponde al ventrículo derecho, la porción horizontal, donde se ve cómo emerge los grandes vasos, y el segmento atrial, que vuelve a ser más vertical, que como mencionamos previamente, los atrios abrazan a los grandes vasos. A continuación, haremos hincapié en el sistema valvular del corazón. Este se encuentra formado por los complejos valvulares atrioventriculares y las válvulas semilunares de la arteria aorta y pulmonar. Cada uno está conformado por estructuras particulares. En cuanto a las válvulas semilunares, la aórtica está formada por tres valvas marcadas en rojo que permiten el pasaje de sangre en sístole desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. La válvula pulmonar, marcada en violeta, comunica el ventrículo derecho con el tronco pulmonar. Por otro lado, las válvulas atrioventriculares están conformadas por un orificio y su anillo, estructuras que podemos observar en esta imagen, el correspondiente a la válvula tricúspide y el de la válvula mitral. En la imagen de la derecha, se puede observar el resto de los componentes de las válvulas atrioventriculares. Las valvas que se insertan en el anillo de donde salen las cuerdas tendinosas que tienen origen en los músculos papilares de primer órgano. En este caso, hay dos valvas, la anterior y la posterior, por lo que es una imagen de la válvula mitral, estructura que comunica el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. En la siguiente imagen, se puede observar las válvulas vistas desde los atrios. En cuanto a las válvulas atrioventriculares, que son las más posteriores, encontramos a la derecha a la válvula tricúspide con sus valvas anterior, septal y posterior. A la izquierda, la válvula mitral, compuesta por tan solo dos valvas, la anterior y posterior. En cuanto a las válvulas semilunares, podemos observar a la pulmonar con sus valvas anterior e izquierda, mientras que la derecha se encuentra oculta por la pared del tronco pulmonar. Esta es la válvula más anterior de todas debido a la posición anatómica del tronco pulmonar. A su vez, se observa hacia posterior a la válvula órtica con sus valvas posterior, derecha e izquierda. Hay un espacio delimitado por las valvas y la pared hilatada de la aorta ascendente llamados senos aórticos. En el derecho y el izquierdo se originan las arterias coronarias homónimas. Es por esto que estas valvas se las denomina coronarias, mientras que la posterior es no coronaria. Continuando con la configuración interna, pasaremos a describir las características de las cuatro cavidades cardíacas. En este corte transversal al eje del corazón a la altura medioventricular, se puede identificar a la cara anterior, diafragmática e izquierda. Se observa el ventrículo izquierdo que tiene una forma circular con paredes gruesas y que se encuentra separado por el tabique interventricular del ventrículo derecho. Dada esta forma circular, el tabique protruye hacia el interior del ventrículo derecho que hace que éste se adapte como abrazando en forma de C al ventrículo izquierdo. Tienen nuevas paredes significativamente más delgadas. A su vez, en la zona de inserción de la pared libre de los ventrículos externamente, se observa el surco interventricular anterior y posterior con la sección de sus vasos homónimos. En esta vista anterior y derecha del corazón, se puede identificar al surco coronario con la arteria coronaria derecha que divide al atrio derecho hacia arriba del ventrículo derecho hacia abajo, al cual se le ha resecado la pared anterior y de esa manera se expone su cavidad. En el interior del mismo, podemos observar una base donde se encuentra el orificio tricuspidio, a través del cual ingresa la sangre por el tracto de entrada del ventrículo derecho, llega a la punta y luego se extiende hacia medial y hacia arriba a través del tracto de salida, del cual se origina el tronco pulmonar. En cuanto a la válvula tricúspide, observamos las válvulas anterior, posterior y septal en cuyo borde libre se insertan las cuerdas tendinosas correspondientes al músculo papilar anterior, posterior y septal. La función de las cuerdas tendinosas es la de evitar el prolapso de las válvulas durante la fase de vaciado del ventrículo. Los músculos papilares son trabéculas carnosas de primer orden. Estas tienen un extremo adherido a la pared ventricular y un extremo libre que se une a las cuerdas tendinosas. A su vez, en los ventrículos hay músculos de segundo orden, que son puentes musculares que poseen los dos extremos adheridos a la pared y una porción media libre, como por ejemplo la tabécula septomarginal, que en esta imagen se puede observar un segmento de la misma marcada con el asterisco rojo. Finalmente, los músculos de tercer orden son engrosamiento de las paredes. En esta imagen, se seccionó la pared anterior izquierda del ventrículo izquierdo para ver su configuración interna. En esta, se puede observar el tabique interventricular y componentes del complejo valvular mitral. Se observa la valva anterior seccionada y la posterior unida mediante las cuerdas tendinosas al músculo papilar posterior. A su vez, podemos observar cómo el ventrículo se encuentra dividido en una región por la cual ingresa la sangre, llamado tracto de entrada, y una región llamada tracto de salida donde discurre la sangre que se dirige hacia el vestíbulo aórtico. En esta imagen, se secciona la pared del atrio derecho, lo cual permite ver su configuración interna. A diferencia de los ventrículos, las paredes atriales son mucho más delgadas. Se puede diferenciar una zona de la pared posterior que es lisa y recibe la vena cava superior, inferior y seno coronario. Por otro lado, se observa otra zona, la de la aurícula derecha, que es rugosa, con músculos que sobresalen llamados músculos pectíneos. Al ampliar la zona disecada, podemos observar con mayor detalle la pared del atrio derecho, en el cual encontramos a la aurícula con su pared rugosa, la válvula atrioventricular y la zona donde desemboca el seno coronario con su válvula. En violeta, se refuerza la zona que se corresponde con el triángulo del nodo atrioventricular. Sus límites son la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspida, el orificio del seno coronario y luego una estructura subendocárdica fibrosa, palpable, llamada tendón de todáro, que discurre desde la desembocadura de la vena cava inferior hasta la del seno coronario y se prolonga hacia el centro del atrio. En el vértice del triángulo se encuentra el nodo atrioventricular. En esta imagen, se puede observar la configuración interna del atrio izquierdo desde la base del corazón, habiéndose seccionado su pared posterior. En este, recuerden que desembocan las venas pulmonares. Al seccionarse, se puede observar sus paredes delgadas características y en su cara anterior, se va a presentar un orificio de comunicación con el ventrículo izquierdo que está representado por una hendidura alargada en sentido antero-posterior, ya que se encuentra cerrado por la válvula anterior y posterior de la válvula mitral. Dirigiendo hacia ese anterior, se puede observar a la aurícula izquierda, más larga y más estrecha que la aurícula derecha, en donde se pueden encontrar a todos los músculos espectíneos del atrio izquierdo. Podemos concluir, entonces, diciendo que el corazón es un órgano de estructura muy compleja cuya geometría puede variar en el ser humano de acuerdo a su contextura física y a posibles condiciones patológicas. Su ubicación hace que presente relaciones anatómicas igualmente complejas con diversas estructuras del tórax y del abdomen. Es importante estudiarlo debido a que el corazón es un órgano vital afectado por enfermedades que, junto con las neoplasias y los accidentes, representa las principales causas de muerte en el mundo. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.